En una buena cancha jugaremos de igual a igual y los mexicanos obviamente tendrán una ventaja porque ellos son más técnicos y juegan siempre en buenas canchas, pero en base a lo visto contra Cuba y contra Granada veo alguna posibilidad y sobre todo por la parte emocional que siempre los mexicanos cuando se van a enfrentar a Honduras sufren, sufren porque se acuerdan un poco de la tradición, lo que vivieron como niños cuando le tocó a México perder, especialmente en la época de Reinaldo Rueda y de Luis Fernando Suárez. Salvador Nazaya, probablemente uno de los grandes personajes de Honduras que siempre estaba hablando de la selección mexicana, cómo olvidar a este compadre que pues con sus narraciones se dio a conocer por su polémica, ¿no? Bueno, la neta y se los digo con muy buena onda, la verdad no, no traemos un trauma en la selección mexicana con Honduras, lo único en todo caso que se les tenía mucho respeto o miedo inclusive por usar una frase, pues es de las patadotas que metían a los defensas, a los medios y a los delanteros mexicanos porque eso sí, la neta no perdonaban mis compadres, pero pues un trauma como tal, no, o sea, lo vemos como un partido interesante, pero pues tomando en cuenta inclusive cómo viene la selección hondureña en sus últimos años y cómo han quedado de hecho los resultados contra México también, pues la verdad no es mala onda, pero no, no tendríamos un trauma, al contrario, los vemos como una selección interesante siempre de Centroamérica, pero que claramente ha venido a la baja en estos últimos años, ya no es esa Honduras que metía muchísima presión, de hecho ya es una Honduras más bien que pues se ha quedado muy atrás en Centroamérica y en la CONCACAF, en realidad contra Panamá, contra Jamaica, otras selecciones emergentes que han surgido.